Mucho de lo que hay que transmitir Mucho de lo que hay que transmitir Es la realidad ¿Cuál es la realidad? Lo que pasa es que nosotros nos encontramos Hoy en un espacio en Venezuela Donde hay como una gran Gran fractura De situaciones Entonces tenemos una situación Que es la de El régimen avanzando El gobierno chavista tiene hoy Todo el teatro montado para mostrar Que está avanzando y avanzando con mucha fuerza Tiene todo el entramado Como siempre han hecho Montan un gran entramado, un festival de ilusiones Que poco a poco van consolidando Cada una de esas ilusiones Y eso es lo que les ha podido permanecer durante todo este tiempo Un trabajo que han ejecutado A la perfección Y ha dado muy buenos frutos Entonces dentro de ese trabajo De ficción está la ficción De movimiento económico Porque el país se ha vuelto Una gran nación de empresas Multipropósitos ¿Qué son estas empresas multipropósitos? Tenemos farmacias y lavandería Casinos y lavandería Hoteles y lavandería Tiendas de electrodomésticos y lavandería Porque lo que han hecho al país Es convertirlo en una gran lavandería De dólares Entonces es esa ficción De que existe un movimiento De recuperación económica en el país Que no es tal Porque simplemente No hay producción Y el dinero que está entrando Viene a generar un proceso Aún mayor de distorsión económica En el futuro Porque es dinero De caminos non santos Entonces generará Distintos procesos Mañana que traerán Otra serie de inconvenientes En el mismo proceso de ficción El gobierno Al temer a la oposición Que no es oposición Simplemente son sus camaradas Al tenerlos Como los lleva Ahogados Este Genera La idea De que hay una gran fuerza Política Detrás del gobierno Un gran respaldo social Que hace posible Que la oposición Sea lo que es Un ente absolutamente inútil Entonces Tiene ese Ese teatro de ficción Porque controla A esa oposición Que ha sido legitimada En más de una oportunidad En cualquier cantidad De oportunidades Por la población Tanto en votos Como en marchas Como en firmas Como en cualquier otra De las tantas cosas Que han obligado A la oposición A la gente A hacer para validar La estructura democrática De esta desgracia Dentro del mismo esquema De ficción Que maneja El gobierno Está La idea De que existe Algún tipo de control Del sistema de salud De que El virus Está controlado De que el régimen Vacuna Lo cierto es que No hay ni una cifra real No se puede creer En absolutamente nada De lo que se ha publicado Todo en el país En el sistema De salud Está absolutamente Destruido Pero El régimen Genera su ficción Y en la parte Internacional De nuevo En la ficción Encontramos Ahora La parte Más Reveladora De la cochinada De lo que significa El hilo socialista De esta semana Esta semana Salieron emitidos Dos informes Con respecto a la situación De derechos humanos En la zona Vamos a tratar Dentro de la parte De la ficción Lo que siempre ha sido El informe de Bachelet La presidenta De la comisión De derechos humanos De la ONU Es decir La persona Responsable Principal Del asunto De derechos humanos En Venezuela Ella aumentando La ficción Tomando la frase De la hermana De un prisionero político Molly Molly Ella dice Que el informe de Bachelet Es técnicamente Una memoria Y cuenta De cualquier ministro Del chavismo Es una belleza Es el informe Habla de lo bueno Que es el CLAP Cómo hace que El 90 y pico por ciento De los niños Tomen leche Cómo el 60 y pico por ciento De la población Está bien alimentada A través de los CLAP Todo ese tipo de cosas Dice Bachelet Aparte de La promotora De los derechos humanos La garante De los derechos humanos En el mundo También habla Sobre la importancia En que en Venezuela Se agilicen leyes Para el aborto ¿Ok? Eso es izquierda Eso es progresismo Eso es Bachelet Eso es socialismo Entonces Todo eso entra Dentro del margen De la ficción Con la cual el gobierno Se aprovecha Para poder avanzar Y avanzar Ahora vamos a la parte De la realidad La parte de la realidad Nos muestra Que la estructura El castillo de Naip Es construido Para poder generar Toda una estructura De lavado Millonaria A niveles internacionales Que va mucho más Mucho más allá De los intereses Vinculados de manera Directa al chavismo Que ha servido Para poder Ser usada De plataformas Internacionales Destrozando El buen nombre De Venezuela Utilizando a PDVSA Para el lavado De miles de millones De dólares Utilizando toda la estructura Ligada a Venezuela Para acometer Cualquier tipo De cochinada A nivel mundial Eso está por supuesto Vindando Castillo de Naipes Donde está vinculado El narcotráfico Donde está vinculado El tráfico de armas Está vinculado Todo lo cochino Todo lo sucio Y dos representantes Principales De todas esas negociaciones Hechas Por el chavismo Están hoy En la mira Del mundo Venezuela es Hoy el vórtice De una tormenta Impresionante Porque tenemos El caso particular De El Pollo Carvajal El Pollo Carvajal Es un hombre Es un hombre que ha manejado Toda la inteligencia Venezolana Y es un hombre Que tiene Múltiples Vinculaciones Por eso es que España No puede hacer Un movimiento serio Con respecto A lo que El Pollo Quiera hacer Y todo está Guindando En eso Pero si abrimos Un poco más Y nos vamos Al otro personaje Que está en la mira Del mundo Con respecto A situaciones Que están vinculadas A Venezuela Nos encontramos Con Alex Saab Que ya tiene Un buen tiempo En Cabo Verde Alex Saab Está vinculado Al mayor negocio De lavado A la serie Internacional De todo este tipo De situaciones Volvemos a repetir Algo que hemos dicho Ya varias veces Pero es importante Recordar Para que se entienda La clave Y de lo que Significa Alex Saab En todo esto El presidente De Cabo Verde Dijo Después de la atención De Alex Saab Jamás me habían llamado Tantos presidentes En el mundo ¿Qué está haciendo él? No está reconociendo Allí las múltiples presiones Que existen Sobre el caso de Saab Quizá la única presión Que había en aquel momento Para que lo extraditara Era la del presidente Trump El resto Todos los países Estaban en pro De que buscaran Algún tipo De darle salida A Saab Junto con eso Con eso Que son las realidades Que están lejos Del área de la ficción Tenemos El hecho De que Ya otro personaje Importante En las negociaciones Oscuras Del gobierno Que es el General Clio Alcalá Cordona Es una pieza Fundamental Durante el chavismo Y que también Junto con el Pollo Carvajal Fue recibida Con aplausos Y abrazos Por parte de la Oposición venezolana Protagonizada Por esa estructura Asquerosa Que es el guiado Y su combo Y todo el resto De la mesa De la unidad Criminales De la talla Del Pollo Carvajal Y del Alcalá Cordona Es la criminal De lesa humanidad Luis Ortega Díaz El torturador Rodríguez Torres Fueron recibidos Perfectamente Por esa oposición A la que se le rindió Coulton A nivel internacional Habían Grandes declaraciones Sobre estos personajes Junto con ellos También fue recibido Por parte de la oposición Los destructores De la economía Del país Jordani Uno de los ministros Más importantes En adoctrinamiento Navarro Bueno Toda esa es parte De la cochinada Que hace la oposición Para la dirigencia De oposición Para terminar De hundir al país Pero Volviendo a parte De las realidades Que van afectando Que van generando El caos País La realidad Es que Económicamente El país Está quebrado La realidad Es que El hambre Existe La salud Está totalmente Deteriorada No hay No hay No hay sistema De salud Alguno La emergencia Que estamos viviendo A nivel de infraestructura Es impresionante Simplemente llueve No vamos a hablar De las lluvias Correnciales Que están haciendo Un daño increíble En los estados Andinos Una lluvia regular En Caracas Y Se caen Los sistemas Eléctricos Empiezan Generan Choques Impresionantes De los sistemas Eléctricos No funciona En las avenidas Y los semáforos Entran en cortocircuito Los puentes Se caen Todo el caos Un país En ruinas Protagonizado Todo esto Gracias al chavismo La realidad Es que estamos Muy mal La ficción Es que el gobierno Va a seguir Promoviendo su ficción Y consiguiendo Espacio democrático A nivel nacional E internacional Para sostener Esa ficción Y mantenerse En el poder Eléctricos Eléctricos Eléctricos